Buenas noches con mis caras, ¿eh? Mi nombre es Camila Este es el show de Rosa Duras Los quiero arriba, saldando a todos y dos ¡Más cariños! ¡Más cariños! ¡Más cariños! ¡Más cariños! Y a viento escribir, canciones y canciones aparte Con tus bolitas, 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 bolitas Y ya voy como yo, pensando por ti De los frutos del río, para hacerte feliz Y a viento sufrir el amor, solo es tu amor Y más que te enamoró Si me tienes aquí, con mi mariposa te mando La cosa se hace dentro de mí Queriendo escribir, canciones y canciones aparte Con tus bolitas, 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 bolitas No digas por ti ¡Buenas, barras! ¿Quién es aquí? Con mi mariposa te mando a tu bebé ¿Quién es aquí? Queriendo escribir, canciones y canciones aparte Con tus bolitas, 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 bolitas ¿Quién es aquí? Con mi mariposa te mando a tu bebé ¿Quién es aquí? Queriendo escribir, canciones y canciones aparte Con tus bolitas, 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 bolitas ¿Quién es aquí?